saludos a todos el presente vídeo es para que podamos abordar los aspectos relacionados a las tarjetas google my business o google mi negocio que tienen por objeto atraer más clientes por medio de la búsqueda orgánica vinculada tanto al motor de búsqueda de google como también a las otras aplicaciones y servicios en los cuales se cuenta dentro del ecosistema concretamente google maps el objetivo de google my business y de la tarjeta google my business es de que podamos mejorar la visualización de nuestra empresa o de nuestra actividad profesional u ocupacional con relación a lo que puede plasmarse dentro del ecosistema de google brindando a través de esta herramienta una serie de oportunidades que nos permiten mantener activo y actualizar nuestro perfil comercial también vincular nuestro sitio web en el caso de tener uno o crear nuestro primer sitio web a través del soporte que el propio google brinda y de esta manera establecer un puente de conexión con nuestros clientes para poderles entregar datos de contacto de nuestra empresa o de nuestra actividad profesional lo más interesante del caso es de que resulta ser una operación gratuita o una herramienta gratuita a la cual disponemos dentro del ecosistema de google la importancia además del manejo de una tarjeta google my business radica sobre todo en la posibilidad de reconocer que se trata de un puente de información que nos permite mantener actualizadas actualizados todos nuestros datos y que esto también informa a nuestra clientela o a nuestros clientes potenciales o nuestro mercado entendiendo de que al publicar por ejemplo datos de las horas de servicio números de teléfono o con los cambios en cuanto a la visualización por ejemplo de fotografías y otros aspectos que nos permitan mostrar con precisión qué es lo que hacemos sirve y actualiza la búsqueda y google maps directamente con la información de nuestra empresa la idea es de que podamos utilizar la tarjeta google my business para involucrar a nuevos clientes respecto sobre todo a los elementos de menú por intermedio de las imágenes que nos pueden servir de catálogo respecto a nuestros productos o para dar a conocer un poco más acerca de nuestro negocio teniendo la posibilidad una vez verificada nuestra cuenta de poder agregar tantas fotografías como uno desee de la misma forma buscamos trabajar un aspecto de branding y generar lealtad con nuestros clientes la lealtad de nuestros clientes inclinándose a una conversión por medio de las revisiones en una conversación bidireccional entendiendo que cada uno de nuestros usuarios al interactuar con nuestra tarjeta google my business puede dejar comentarios puede dejar revisiones respecto a nuestros productos servicios horarios y otros datos que proporcionamos por intermedio de la tarjeta google my business razón por la cual es importante mantener siempre actualizada nuestra información la presentación de google my business está ligada sobre todo al hecho de que podamos brindar datos datos de nuestra empresa entre ellos por ejemplo la posibilidad de contar con un sitio web si es que ya contamos con uno promocionarlo a través de esta herramienta y en caso de que no loco no contemos con uno la posibilidad de gestionar nuestro primer sitio web a través del soporte que también brinda google para la creación de sitios y también la obtención de no de dominios a través de su servicio también disponible en todo caso la idea de la percepción que puedan llegar a tener nuestros clientes también se ve reflejada en las tarjetas google my business ya que podemos rastrear el tipo de conversación revisiones y otros datos proporcionados por los clientes en nuestra misma tarjeta permitiendo una comunicación más efectiva entre todos la importancia por ejemplo de él el poder verificar la información y que nuestros clientes siempre tengan acceso a la misma y que eso mejore a la vez la percepción de nuestra empresa y su manejo profesional para utilizar y tener en funcionamiento nuestras tarjetas google my business google pone a nuestra disposición una serie de tutoriales bastante sencillos y efectivos en cuanto a la creación de nuestras tarjetas así como su edición y publicación correspondiente entendiendo que esto siempre va a estar ligado al proceso de verificación de la misma forma entendemos que los beneficios que pueden generarse a través de un nuevo sitio web vinculado a nuestras tarjetas google my business es de que esté el proporcionado por google dentro de la del soporte que brinda para la herramienta nos permite actualizarlo hacia un una integración multiplataforma y multidispositivo entendiendo que está disponible para visualización móvil no solamente en visualización de escritorio se puede acceder a un dominio personalizado en relación a las opciones también que google nos brinda la posibilidad de realizar y gestionar actualizaciones automáticas de nuestros perfiles de negocio y que puedan manejarse de forma sencilla en cualquier dispositivo pudiendo efectuar cambios de manera rápida y efectiva tanto por intermedio de lo que implica en el propio servicio de de creación de páginas de google así como también el soporte para diferentes dispositivos de la misma forma también tenemos la posibilidad de direccionar las llamadas directamente a nuestro celular a objeto de que permanentemente podamos estar conectados con nuestros visitantes por lo menos a los que acceden a la tarjeta google my business de ahí es que resulta recomendable que en los números de contacto se ponga un dispositivo móvil y no solamente los números fijos la idea además de presentar tarjetas google my business es de que podamos presentar permanentemente contenido nuevo que pueda llegar a nuestros seguidores llegar a las personas que nos conocen y que eventualmente pueda dirigirse también a un mercado potencial a través de un marketing boca a boca de orden digital la idea es de que lo busquen nuestra empresa y que se motive dicha búsqueda a participar de manera interactiva con los resultados de google my business que se reflejan tanto en el motor de búsqueda de google como también en los motores de google maps para mejorar nuestra oferta comercial respecto a nuestra empresa de la misma forma google my business nos permite fortalecer la nuestro negocio en términos de comunicación y transmisión de los datos dirigidos a nuestros mercados a nuestro mercado potencial y a nuestros clientes ya fidelizados y a los que vamos a fidelizar a través de actualizaciones regulares permanentes es importante tener ese detalle en mente ya que el hecho de no poder no presentar información relevante y oportuna puede desmotivar luego a una conversión o puede desmotivar a una visita o cualquier tipo de interacción por parte del cliente respecto a la empresa la idea es que se ofrezca más razones a los clientes para fidelizarlos primero y obviamente también permitirles que lleven a cabo interacciones con nuestra tarjeta google my business ya sea a través de las ofertas especiales diarias o actualizaciones que podamos tener de carácter estacional referidas por ejemplo a periodos comerciales temporadas y otros así como también la aplicación de promociones sin olvidar que debemos tomar en cuenta también la regulación nacional en términos de el vínculo con la aj no la autoridad del juego que es la que regula promociones empresariales en nuestro país la idea es comenzar a postear es comenzar a subir contenido a publicar ese contenido a través de la herramienta que nos ofrece google y darle seguimiento porque una vez que tenemos abierta nuestra tarjeta google my business lo oportuno que tenemos que hacer con ella es por lo menos una revisión semanal cuando no dos a tres revisiones semanales para verificar si es que hay movimiento con nuestros clientes y eventualmente verificar qué parte o qué aspectos de nuestra publicación han tenido mejor interacción con los mismos no entendiendo que luego en la gestión de cuenta de nuestro google my business entonces podremos recurrir a una mirada a los puntos de analítica de la misma forma cuando nuestro negocio lo admite podemos gestionar también reservas dentro de nuestra tarjeta google my business por ejemplo si estamos creando la tarjeta google my business para un hotel o para un profesional freelancer que necesita agendar sus citas o necesita agendar sus con sus servicios puede hacerlo de forma automática a través de google my business acá sin embargo ya necesitamos la integración con otros servicios ya sea proporcionados por el mismo google los recomendados por google pero que ya no son gratuitos ya necesitamos invertir en una cuenta paga a objeto de poder gestionar nuestras reservas en línea o por lo menos el hecho de que le demos esa finalidad o le demos ese beneficio a nuestros clientes de que puedan efectuar sus reservas el agregar entonces un botón de reserva a nuestro perfil de negocio esto permitirá una mayor interacción con nuestros clientes donde ellos pueden programar a través de los socios que de google que brindan este servicio las reservas correspondientes y nosotros recibiremos un correo de confirmación en el dispositivo o en nuestro correo electrónico personal o profesional o empresarial que hayamos determinado de esa manera se pueden rastrear todas las reservas vinculadas al perfil de negocios en google y mejora los canales y puentes de comunicación con nuestros clientes de la misma forma es importante darle seguimiento a las percepciones que tenemos de los que nos visitan aquellos que visualizan nuestras tarjetas google my business y que comienzan a interactuar con el perfil del negocio de esta forma al tener esa medición podemos ver cómo nos encontraron de dónde están viniendo si han provenido por ejemplo de búsquedas web o de google maps o alguna otra referencia o incluso alguien les ha compartido nuestra tarjeta de google my business y de esta forma tenemos una mayor percepción de cómo es que nos visualizan desde diferentes contextos así como también los diferentes clientes que podemos llegar a aprender idea es que podamos aprender más sobre ellos o el comportamiento del cliente entendiendo que esto vincula por ejemplo a un perfil del consumidor hay importancia por lo tanto en revisar las opiniones y acciones de los clientes para ver que nuestra tarjeta si esté proveyendo la información oportuna o más bien que si la información resulta ser algo inadecuada o confusa razón por la cual debemos procurar mantenerla siempre actualizada y además relevante de la misma forma que podamos acceder a percepciones o insights nos permite revisar clics llamadas vistas de perfil de negocios y otras vinculadas a la interacción que tenemos con nuestros clientes de la misma forma bien ver si las fotos están siendo visualizadas no porque no es una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad si bien google my business te permite ir sumando una cantidad impresionante de fotografías que describan tu negocio tus servicios o tus productos la idea es de que éstas sean trabajadas de forma propicia dependiendo también del rubro obviamente entendiendo qué fotos reciben mayor atención y comparando eventualmente cómo es que se comportan otros competidores de nuestro rubro para ver la visualización de su contenido y de esta manera entender mejor a nuestra comunidad de clientes saber de dónde provienen cuáles son sus estratos cuáles son sus intereses y eventualmente llegar a identificar cómo atraer nuevos clientes en relación y eso nos lleva otra herramienta la de google ads que veremos en un siguiente vídeo yo